bienvenidos al canal y hoy os traigo un vídeo de un poco de información formación como queráis decirle de el eterno debate que por lo menos hay ahora mismo a día de hoy quizá luego cuando ya mater esté más implementado quizá este debate no exista pero ahora mismo el debate es y Zipbi o wifi que cogemos y bueno para mí los que habéis visto ya algunos vídeos del canal pues lo sabréis yo soy firm partidario de Zipbi pero sí que wifi puede valer para algunos escenarios concretos vale entonces si queréis voy a empezar un poco con wifi bueno súper conocido lo tenéis todos en vuestra casa cualquier persona tiene un router wifi en su casa normalmente del operador de la empresa de comunicaciones sea pues su telefónica Vodafone Gorant o cualquiera de estas y bueno la que tengáis en vuestros países respectivos vale el tema de dispositivos wifi pues ya lo habréis visto muy sencillitos suelen ser más baratos vale eso siempre lo digo los wifi suelen ser más baratos pero tienen pues unas ventajas y un inconveniente son más baratos pero sí es verdad que consumen más luz consumen mucho más energía son normalmente dependientes de fabricante o sea si no tenéis la aplicación del fabricante no funciona tenéis que instalar la aplicación del fabricante por cada fabricante que tengáis esto en el vídeo anterior que os puse que lo lanzaré por aquí los inconvenientes de tener 50.000 fabricantes en el móvil que al final eso no acaba funcionando vale no voy a extender porque ya lo expliqué en ese vídeo pero pero al final cada fabricante que tiene su domótica por wifi pues suele tener su aplicación de móvil y además ese wifi suele conectarse a cloud con lo cual al fin de siempre hay un retardo entre que tú haces lo que sea con el móvil va al cloud y vuelve otra vez a tu a tu ordenador bueno a tu móvil y se ejecuta la acción o bueno el dispositivo más bien y uno de los grandes problemas de los dispositivos wifi que son cloud-dependent solventando algunos casos que sí que te dejan tenerlos en local que es lo que suelo hacer yo aunque sea un dependiente de cloud pero intento cortar el acceso al cloud una vez que lo tengo configurado mi red local suelo cortar el acceso vale eso ya lo he hecho con algunos dispositivos sobre todo estos asiáticos que son de tuya pues le suelo cortar el acceso a a internet pero bueno eso si os interesa déjamelo acá en los comentarios y os explico cómo hacerlo vale tampoco tiene mucha mucha ciencia vale lo importante de eso es que al final como son wifi están continuamente conectando con el cloud no se quedan en tu red local sino que se mandan tus datos a servidores de internet y el problema con eso para mí no hay grandes problemas que si el fabricante desaparece o la empresa quiebra o lo que sea el cacharro se vuelve totalmente inusable inútil totalmente inútil eso y el tema de la energía para mí es lo que me decanta no son los dispositivos wifi y suele pasar eso que además la integración con asistencia suele ser problemática porque tienes que hacer una adaptación ad hoc o sea muy acoplada de ese fabricante porque funcione bien etcétera etcétera y suele ser un rollo y aparte necesita si es un dispositivo que va empotrado en pared como puede ser un relé o algo así pues necesita fase y neutro necesitas dos cables necesariamente para tener los 120 voltios y el problema también más grande que para mí es el wifi que ya me ha pasado que satura la red satura el router del operador el router típico que tienes tú pues el típico que tienes de vodafone o de movistar lo que sea de la telco que tengas del operador supuestamente el límite máximo dispositivos que pues tener ahí son unos 250 más o menos pero eso luego es mentira porque realmente el fabricante suele poner para de http o sea para que se pueda conectar dispositivo a unos 100 porque suele se ponen en el rango de http suelen poner 100 y luego dentro de esos 100 tener en cuenta que tenéis que disputarlo con todo lo demás que tiene vuestra casa o sea consolas portátiles móviles todo lo que esté enganchado a vuestra red wifi ocupa una ip y suele haber es una 100 ip los de http o sea que al final puedes tener 100 cosas conectadas a tu casa como mucho que es verdad que para una familia normal o alguien normal pues dice bueno pues yo tengo un portátil un móvil 2 la consola y bueno mis hijos tal bueno que puedes tener como mucho mucho 20 dispositivos 50 dispositivos como mucho ya los operadores te dan un margen como del doble hasta 100 dispositivos pero luego verdad que eso no es verdad porque por ejemplo en mi caso yo puse cuatro horas de wifi los tuve que quitar porque fíjate que lo único tienen que mandar es conectado o desconectado o sea he apagado la luz o encendido la luz lo único que tienen que enviar es ese estado y es un muy poquita información o debería enviar muy poquita información pues esos esos cuatro relés cuando los tuve saturaron el router del operador y el router que he puesto yo ahora mío también empezaron a saturarlo entonces en la práctica a partir de que empecéis a tener yo diría que más de cuatro o cinco o seis dispositivos wifi probablemente la red o irá fatal empezar a ir fatal y sobre todo por eso porque hay dispositivos que sí que es verdad que no mandan datos a internet pero la gran mayoría están continuamente una conexión permanente con el cloud del fabricante para decir estoy aquí estoy aquí estoy aquí un keep alive todo el rato y al final es un gasto de energía y de datos vuestros de vuestra casa de gratis y además reitero que el wifi es mucho más caro energéticamente la está mucha más luz por mi caso no es recomendada donde si recomendaría wifi que también lo explique en el vídeo que tenéis por aquí en tema de vídeo vigilancia y seguridad porque ahí sí que merece la pena tener wifi porque si tienes que a transmitir vídeo lo que sea eso no algo simple no te lo va a poder hacer bien porque no tiene suficiente capacidad por lo que es transmisión de vídeo y todo eso en tiempo real y todo eso en plan cámara de vigilancia o algo así así sí que pondría un wifi pero tampoco pondría cámaras directamente sino que pondría un aparato un concentrador de cámara vale un pvr se le llama y concentraría en que todas las cámaras estuvieran conectadas a ese a ese dispositivo que sería como una especie de switch una especie de cacharro donde conectarías todas las cámaras y luego ese cacharro sí que lo pondría por wifi sí que lo pondría por wifi a mi red y sí que lo tendría disponible para ver si si hay alguien en los accesos o no vale referente a wifi porque yo lo lejo por la sencillez velocidad escalabilidad etcétera otra cosa que bueno que ya he comentado pero para que tengáis claro es que al final también no sólo aparte de que te satura la red por ejemplo en casa como la mía que tiene varias plantas pues al final la distancia el router importa en wifi y en zipb no en zipb es una red de malla si puedo lo estaré enseñando que al final cada dispositivo que entra en la malla hace de repetidor del anterior entonces tú puedes ir extendiendo la malla sin perder calidad ni nada porque cada dispositivo si está lejos del del padre vamos del emisor se lo envía reenvía la información al hermano y ese hermano al otro hermano y el otro hermano y el otro hermano hasta que lleguen al router entonces es muy eficiente en el sentido de que tú puedes escalar esa red todo lo que quieras porque al final entre ellos entre los nuevos hermanos se transmite la información hasta llegar al padre al nuevo padre entonces muy 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 eficiente y luego es muy eficiente energéticamente porque no necesitan gran cantidad de energía para funcionar porque los datos que envían son muy pequeños tener en cuenta por ejemplo os lo voy a enseñar que un dispositivo zipb puede alimentarse hasta como una pila de botón en este caso esto no sé si se ve si lo puedo poner vale esto es un termostato bueno termostato gaya esto es un sensor de temperatura zipb esto va con una pila de botón dentro esta cosita y esto es lo único que hace es que mide la temperatura de meditación vale pues simplemente por saber la temperatura que hay meditación esto lleva con la pila un año una pila de botón de 3 voltios de 3 con 3 voltios si no me equivoco en la pila de botón la típica pila de botón redonda vale es así de eficiente el protocolo no gasta nada 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 de luz aunque tuvieras 200 dispositivos en la casa gastaría bastante menos que esos mismos dispositivos en wifi como un 10% menos quizá probablemente si estoy equivocado que el carlos editados del futuro lo correja abajo vale respecto al tema de dispositivos pues no estoy 100% seguro ahora mismo pero creo que puedes meter más de dispositivos en una recipe probablemente más de 10.000 no me acuerdo pero mínimo seguro que más de 1000 sin sin pérdidas sin sin que la red se vea penalizada y luego para mí también es muy sencillo instalar porque igual que los wifi tienes que tener la aplicación de fabricante registrarte algunos cacharros tienen incluso usuario y contraseña etcétera etcétera tienes que buscar la integración de jonasista con cip y tiene un botoncito aquí casi todos los dispositivos tienen un botón de peirin de emparejamiento es como el bluetooth muy parecido a cómo funciona el bluetooth ni power news ni contraseña ni usuario ni nada tú le das aquí a tú le das aquí pero tú le das aquí a emparejar le das en jonasista en emparejar lo veréis en el vídeo este que pongo aquí de cómo empareje el relé de cip y vale y ya está y ya está funcionando te lo detecta y se acabó no complicación cero que es lo único que es la barrera de entrada es por lo que muchos no habláis con el cip y que si necesita el coordinador o lo que es el digamos el padre el que conectarían todos los dispositivos a ese padre pero ya os digo tampoco es la gran cosa de difícil porque esto al final tenéis esto por ejemplo esto es lo que voy a poner yo en casa de una amiga vale y igual haré un vídeo de esto vale pero esto es al final es como un stick usb bueno hay varias formas de hacerlo vale pero está muy sencilla si tenéis al final el jonasista con una raspberry pues simplemente le conectáis esta antenita vale esto es un tiene su antenita aquí vaya tiene aquí su antena y nada esto lo conectéis a la raspberry y ya es capaz de admitir dispositivos wifi esto tiene dispositivos wifi perdón positivo cip y esto tiene su propio protocolo vale que es muy parecido al wifi pero es un protocolo bueno se parece más al bluetooth en verdad vale y al final agrega dispositivos a juan asistan con el zba vale con la integración de zba de juan asistan y súper sencillo ya no tenéis que hacer nada simplemente conectarlo ya lo reconoce juan asistan no tienes que instalar drive ni configurar nada es simplemente conectarlo juan asistan y esto se os queda chicos hay soluciones mucho más avanzadas de mercado pero ya os digo yo por una casa de tres plantas bueno dos plantas y la guardilla esto con los dispositivos que hacen de repetidores todos los dispositivos que están saliendo en la red me basta y me sobra y nuevamente cubrirá la necesidad de cualquier persona normal vale esto vale 30 euros creo recordar si no el carlos editor lo pondré aquí abajo y sobre unos 30 euros lo que sea lo podéis encontrar en amazon lo podéis encontrar muchos sitios yo igualmente lo dejaré el enlace en la descripción pero vamos sin sin problemas y ya está simplemente conectar al raper ya lo tenéis vale esto es lo que voy a poner en casa de una amiga que es otro vídeo que lo haremos en breve y es súper sencillo no no tiene más y es para mí es la gran ventaja de zip y y eso es lo que yo quería un poco enseñaros que no hay no hay color o sea entre una tecnología y otras sí que es verdad que menos dispositivos zip y ah bueno se me olvidaba también ese con el concepto los dispositivos zip y suelen ser un poquito más caro que los wifi que la versión wifi pero digo que lo compensa y decrece nada más que con el ahorro energético lo compensáis y la facilidad de instalación yo normalmente todo lo que estoy poniendo en casa suele ser zip y bueno ojalá en un futuro con el tema de mader pues sea mucho más sencillo es será un más sencillo que como es ahora con 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 zip y esperamos que se pasa muy muy parecido el cómo funciona mader vale y nada es lo que os quería traer al canal un poco ventajas inconvenientes de las dos tecnologías el porque yo elijo zip y los casos de uso concreto de los que yo creo que wifi sí que sería útil y nada simplemente traeros eso un saludo y hasta otra chao chao un poco ventajas